El amor devoto es leal y dispuesto a renunciar a un lo que más amamos como sacrificio de amor por la subsistencia de nuestros hogares. Las personas que aman devotamente a su familia hacen todo el esfuerzo de protegerlas de cualquier especie de maldad, incluso de mi propia maldad, incluso de mi propio egoísmo que es maldad. Pues muchas veces nuestros deseos egoístas son la mayor amenaza que pretende destruir a las familias. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para la mujer de hoy, un tema tan atacado como lo es el valor de la familia. Es cierto, en la Biblia no menciona directamente una frase que diga el ministerio de la familia o del hogar, pero de manera indirecta desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios va contando el desarrollo de su voluntad perfecta siempre en medio de hogares, de familias. Dios trabaja con familias, Dios desde un principio en el Génesis, Él empezó con una familia. Y de hecho, Él va a terminar y está terminando la historia de la humanidad, transformando, uniendo y levantando una familia espiritual que es la iglesia. El ministerio del hogar, vamos a definir primeramente qué significa ministerio. Decimos que el llamado, el ministerio es un servicio de acuerdo a un llamado particular que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese llamado en tu vida siempre va a tener el propósito de dar a conocer a Dios a la humanidad. De alguna manera siempre Dios va a usar ahí en el lugar que te llamó. Porque el llamado tiene también su lugar, tiene su contexto. A veces uno dice, ¿por qué será que Dios me puso en esta familia? ¿Por qué Dios me puso en este trabajo, en esta función? ¿Por qué Dios me puso en este matrimonio con estos hijos? Yo quiero que abras tus ojos y entiendas que para Dios todas esas áreas son una plataforma donde se está desarrollando el llamado de Dios para tu vida. Y no obtengas en poco, no miniminices el lugar donde Dios te puso, con la gente que Dios te puso. Para Dios tiene un alto valor. Si vos estás en un estado de aborrecimiento de todo lo que estás viendo, lo que estás viviendo, con quienes estás, probablemente estás en un estado de mucha carnalidad. No estás teniendo una cosmovisión espiritual de lo que Dios está queriendo hacer a través de tu vida. Dios quiere que vos seas parte de la solución de ese contexto que no te gusta. No parte del problema. El llamado es algo muy personal, es algo muy particular para cada uno de nosotros. Tiene el propósito de que ahí donde nosotros estemos, demos a conocer a la gente quién es mi Dios. A través de nuestra vida práctica, de cómo nosotros vivimos nuestro estilo de vida. Y también en el llamado está metido el arte de predicar, de hablar la palabra de Dios. No necesitas ser elocuente, no necesitas muchos dones ni talentos para poder abrir tu boca. ¡Ay, cómo tenemos a veces tanto talento para playear! ¿Qué talento tenemos para quejarnos? ¿Qué talento tenemos para criticar? ¿Para chismosear? Mira, si con los años hemos aprendido el arte del chismerío, el mal arte, entonces mi querida vos podés también aprender a través de la ayuda del Espíritu Santo a tener una boca predicadora. Y ser una portadora de la palabra de Dios. Dice que ese llamado puede desarrollarse de dos maneras en la vida de una persona, en dos condiciones más bien dicho. En una condición de soltero o de casado. Ambas Dios las diseñó. Ninguna de las dos es la maldición que me tocó. Sí, solteras, sepan que hay mujeres casadas que dicen, ¿por qué me dejaste casar? Y sepan, de hecho ya, bueno, las mujeres sabemos, ¿verdad? Porque muchas mujeres dicen, estas que se quieren casar, no saben lo que piden. Es que, ¿qué pasó en el camino? ¿Cómo fue que cambió tanto nuestro parecer, nuestro deseo, lo que tanto deseamos ahora aborrecemos? ¿Cómo puede ser? Ahora, el llamado a servir a Dios, porque es un llamado a servir a Dios, casado o soltero. Pero todos estamos llamados a servir a Dios. Y para ya sea servir a Dios como casados o como solteros, también precisamos de un don. El don es un regalo de Dios, es una capacidad de parte de Dios, en donde el Espíritu Santo te dota para ejercer las funciones dentro de ese llamado. Entonces, por un lado, vos tenés que saber que si fuiste llamada a servir a Dios casada, Dios también te va a capacitar, te va a dar el don. Pero para ello, esos dones tienen que ser activados. Hay dones que están dormidos, muy dormidos, como dije recién, detrás de las decepciones, detrás de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón. Porque estamos poniendo el foco equivocadamente en el asunto equivocado. Y vamos a seguir con este desarrollo y vamos a darnos cuenta por qué no nos damos cuenta que estar en un estado de soltero o un estado de casado es un estado diseñado por Dios. Y que Dios tiene todas las herramientas para vivir de manera exitosa en ambas condiciones. Y no solamente exitosa, me refiero también a ese estado de estar llenas, contentas, satisfechas. Y eso cuesta para nosotras las mujeres. Porque nos cuesta luego tener un zapato de un solo color. Empecemos por ahí. Ahí nomás lo ya nos cuesta a nosotros. Cuanto más lo espiritual, lo invisible. Ahora, ese don que es una gracia, una capacidad dada por el Espíritu de Dios para poder ejercer el servicio dentro de una condición. Dice lo siguiente, quiero que pongan atención lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, en un momento. Primera de Corintios está regado de consejos de parte del apóstol acerca de esas dos condiciones en cuanto al llamado. Dice así porque no a todos se da a cada uno los dones. No todos tienen todos los dones. Está repartido. Pues hay muchos dones. Y a todo hombre le es dado un don de parte del Espíritu de Dios. A algunos les es dado uno y al otro otro para que así todos se beneficien. Acá encontramos un entendimiento acerca del propósito de los dones. Es que todos nos beneficiemos. Estés como estés, sirviéndole al Señor, vos tenés que ser una persona de bendición. Una persona casada que es de bendición dando ejemplo en esa condición. Una mujer o un hombre soltero que es de bendición dando ejemplo, dando testimonio en esa condición. Tenemos que ser de beneficio. Ahora, aunque sí, estos versos también se trata dentro, se desarrolla dentro de un contexto de lo que son los dones espirituales como el don de dar, el don de hacer milagros, el don de profetizar. No, el estado de ser casado soltero no está tampoco fuera del concepto que Pablo enseña que es un don. En 1 Corintios 7, 6, él dice, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros. Igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de parte de Dios, dice. El apóstol Pablo, que en otros versículos que vamos a leer, él dice, yo creo, hermanos, que Dios me ha dado sabiduría para darles consejo. Por lo tanto, escuchen mi consejo. Esto no se trata de conceptos sociales, de que si yo no me caso, no me realicé como persona. Porque no tuve hijos. O porque no elaboré la historia de mi vida dentro de un contexto familia. No se trata que yo tengo que entrar en ciertas condiciones por culpa de conceptos o prejuicios sociales. Todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros vivamos, lo hacemos por Dios y para Dios. Cada condición fue diseñada por Dios y Dios tiene un plan inteligente, trazado de una manera absolutamente sabia para que vos puedas ser plena en esa condición que Dios te llamó. Dice, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros. Los solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios. Uno de una clase y otro de otra. Ahora, tanto el soltero, la soltera, como los casados, ambos deben de vivir su estado de dos maneras. Aprovechando y disfrutando. Y digo, ojalá que los jóvenes pudiesen escuchar este consejo que quiero darles. Disfruten de ese momento. Relájense. Dios tiene sus tiempos, que no son nuestros tiempos. ¿Qué significa aprovechar? Ustedes saben que de solteros hay estudios que solamente de solteros vas a poder hacer. Hay viajes, hay capacitaciones, hay tantas cosas, experiencias que uno lo puede hacer cuando tiene la oportunidad en un estado de soltero. Pero no de casado. Cuántas cosas yo quisiera leer a mis amigas solteras hacer, ¿verdad? Y digo, que Dios les acompañe. No puedo. No puedo porque tengo responsabilidades, tengo prioridades. No puedo andar como soltera. Ya no soy soltera. Ahora, disfrutar. El aprovechar habla de ejecutar, hacer, fructificar, dar fruto, producir. Y el aprovechar, perdón, el disfrutar, se refiere a tener una actitud correcta de vida. Y esa es la parte donde yo reconozco humildemente que no disfruté mucho mi soltería. Porque, no sé, yo decía, estoy en una iglesia donde hay tan pocos jóvenes. ¿Dónde va a aparecer un prójimo que me salve de esta vida de soledad? Emilio decía lo mismo. ¿Dónde voy a conseguir? Y bueno, Dios hizo. Dios lo hizo. A su tiempo y a su manera. Y yo recuerdo cuando cumplí 18. Ahora me río. Le dije a mi mamá, estoy triste. ¿Por qué? Porque voy a terminar el colegio y ni novio no tengo mamá. Y mi mamá se rió de mí. No, no quiero. No quiero que cualquiera sea mi novio. Pero, aparte que yo no quiero tener varios novios. Yo quiero un marido. Yo no quiero un novio. Yo quiero conocerle al que va a ser mi marido y con él casarme de una vez. Y Dios fue fiel conmigo. Porque por más que a mi alrededor yo veía que las cosas no eran imposibles, no voy a ser tampoco tan fatalista, pero era difícil. Pero Dios lo tenía totalmente controlado. Y recuerdo una vez le dije a una hermana, y yo cómo voy a saber cuando le vea a una persona que esa es la persona adecuada. O dónde voy a encontrar. Pero el aprendizaje tan lindo que yo tuve en esa época fue que esta amiga me había dicho, mira, las estructuras romanas cuando se construían hacían dos pilares para poder encontrarse con una piedra principal en el centro, que es denominada la piedra angular. Y en esa piedra angular, donde las dos columnas se encuentran, es la que sostiene todo el peso del edificio. Entonces, el edificio podía ser construido en un segundo, tercer, cuarto, quinto nivel, después que esas dos columnas estén reposando, cayendo su peso en la piedra angular. Que a veces eran triangulares, la mayoría de las veces eran triangulares. Y ella me dijo, vos tenés que concentrarte en que vos sos una columna. Y aquella persona que va a ser tu esposo es la otra columna. Y tené por seguro que la voluntad de Dios es que te cases con una persona que esté construyéndose en dirección a la piedra angular. Por lo tanto, concéntrate en construirte vos hacia arriba, a tu relación con Cristo. Mirale a Cristo que en esa piedra angular te vas a encontrar con Él. ¿Dónde lo vas a encontrar? Ni siquiera sabía si le iba a encontrar en la iglesia, pero sí sabía que lo iba a encontrar en Cristo. Y que Cristo nos iba a unir si ambos estábamos siendo construidos en Él. Ahora, al unirte a Él, entonces Dios te va a conceder. Una vez que han sido unidos en la piedra angular, van a poder empezar a construir segundo, tercero, cuarto nivel, todo el peso, porque van a estar preparados para soportar todo el peso de un edificio. ¿Cómo se cumplió en mi vida? ¿Cómo se cumple en mi vida? Porque si bien es muy cierto, cuando uno construye familia, hay mucho peso arriba. Hay muchas responsabilidades. Hay mucho que uno debe de renunciar para priorizar ese edificio llamado hogar. Yo debo aprender a disfrutar. Chicas, disfruten. Y de hecho, aún los casados deben de disfrutar su estado. Tanto el soltero como el casado. Porque si bien tenemos muchos motivos de plagueo, por favor, hablemos de nuestros motivos de satisfacción dentro del hogar. Hablemos del amor incomparable que los casados disfrutamos, en especial muchas veces al ver los logros de nuestros hijos. El crecimiento de nuestros hijos, las victorias de nuestros hijos. O mismo un matrimonio que se va consolidando. Un matrimonio que va creciendo en base a la paciencia, el perdón, la renuncia, el perdón. Y todo lo que quieras ponerlo, pero siempre por medio de la capa, el perdón, el perdón, el perdón. Como lo había dicho en unas preicas pasadas a mi esposo, quizás no todos los matrimonios puedan decir y fuimos felices para siempre. Pero la mayoría de los cristianos que han permanecido en su matrimonio pueden decir nos hemos perdonado para siempre y hemos permanecido en salud. Una familia saludable. No siempre es la familia perfecta. No siempre es la familia perfecta. El cuarto verso es el 37, donde Pablo dice ahí en el capítulo 7 de Corintios, pero si ha decidido con toda firmeza no casarse, si en tu corazón está decidido, la tengo clara, no tengo el don para formar una familia, quiero estar soltera y casarme, perdón, soltera o soltero, y no casarme, y casarme con Cristo, que Él sea mi marido. Y quiero invertir todos los tiempos de mi vida y todas las fuerzas de cada etapa de mi vida en Él. Ahora dice, si vos decidiste con toda tu firmeza no casarte y no hay urgencia y puedes controlar tus pasiones, haces bien en no casarte. Si hay el don, no te sientas que sos un bicho raro. No lo sientas. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Yo quiero decirles que el que es amante, el que está enamorado de su familia, no va a querer retroceder jamás. Y viviría todas las angustias, porque fíjense que una de las angustias que a los padres no nos gusta vivir es cuando nuestros hijos están enfermos o cuando están en alguna adicción, cuando ellos están perdidos en su camino y esas son aflicciones. El padre cuando tiene un hijo, el hombre o la mujer, es un estilo de vida donde su corazón nunca más ya está dentro de él. Toda su vida, su corazón anda ahí por el colegio, por la calle, por el trabajo. Ya no hay corazón adentro. Nuestra mente está allá. Pero, ¿cuánta satisfacción trae un hogar bien constituido? Un hogar con un hombre y una mujer que pelea la buena batalla. Ahora, en especial en las redes sociales, nosotros vemos muchas críticas, vemos muchos videos mofándonos de esas falencias del hogar, de esas grietas de las relaciones matrimoniales. Y detrás, si bien le aplicamos medio el mejor reír que llorar, pero hay que ser tratado como lo he dicho. En el verso 39, dice así, una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si el hombre ama al Señor, ella puede volver a casarse con ese hombre, con otro hombre. Sin embargo, en mi opinión, es una opinión, es un consejo del apóstol Pablo, nuevamente utiliza esta expresión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso que al decirles esto, les doy un consejo del Espíritu de Dios. No es ley, pero es un consejo. Es un consejo para, yo creo que este es un consejo que lo va a saber escuchar muy bien la persona que está enamorada de Jesús. Solo una persona que está completamente enamorada de Cristo y que ha entendido su llamado va a poder entender que esto es un consejo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dijo Jesús respecto a los que son llamados a servirle en un estado de soltería? Dice así, hay personas en Mateo 19, 12, dice así, hay personas que no se casan porque nacieron incapacitados para el matrimonio. Otros no lo hacen porque los hombres los incapacitaron. En esa época había muchos eunucos y a los eunucos se les incapacitaba, se les castraba, se les imponía una vida de soltería para dedicarse enteramente al servicio del rey. Y aún otros porque no desean porque no desean hacerlo por amor al reino de Dios. El que pueda aceptar esto último, que lo acepte, que lo abrace. Jesús dice, si tenés el llamado de servir a Cristo y estar soltero por amor a quién? Al reino. Está refiriéndose de una vida con el propósito de servirle al Señor en su casa, en su obra. hay una vida, le espera una vida llena de frutos, llena de obras de justicia. Ahora bien, como había dicho en el principio, no de una manera directa, dice la Biblia que el hogar, que la familia es un ministerio para nosotras, en especial las mujeres casadas y los hombres casados. Pero en base al entendimiento que Él da un don que capacita a cada uno para ejecutar el servicio a Dios en un estado X, ya sea de soltero casado, y que nos hace aptos para ejercer el ministerio del hogar. Yo quiero decirles que esos dones y pueden anotarlos son los siguientes. Habrá muchos más, pero yo elegí estos dones para hoy hablarlo. Primero que nada, tener el don de la paternidad y la maternidad. Y el don de la maternidad y paternidad tiene que tenerlo cualquier persona que se ha casado. Por más que el Señor no le haya concedido tener hijos, porque si bien el Señor puede no conceder a muchas parejas tener hijos biológicos, están levantados como matrimonio para suplir una enorme carencia en esta sociedad de imagen de pareja sana. Hay muchos, no solamente niños y mujeres huérfanos en este mundo, también hay muchas jóvenes, hay muchos hombres y mujeres que están huérfanos de padres y madres y que necesitan de parejas que sean como padres espirituales para ellos, que sean consejeros para su vida. Parece algo tan obvio que todo papá y mamá biológico debe de tener el don de la paternidad. Es algo obvio, pero sin embargo, ¿ustedes saben cuántas denuncias por falta de responsabilidad paternal hay en los juzgados? por no aportar a la educación, a la salud o comida de sus hijos. ¿Ustedes saben cuántas denuncias hay diariamente estacionadas y no hechas justicia? Porque evidentemente hay muchos hombres por ahí que andan teniendo hijos biológicos, pero estos no están aptos para tener hijos. Estos no tienen el corazón de un papá porque no son responsables por la vida de sus hijos. También hay madres biológicas que no son aptas para tener hijos, si bien pueden dar a luz, pero no tienen sentido de responsabilidad y no tienen el sentido de la relevancia de ser un punto de referencia en su hogar como mujer para sus hijos. Para mí el tener un corazón de madre implica un carácter, un carácter que debe ser guiado o lleno por el Espíritu Santo como bien lo dice en Gálatas 5.22 al 23. El carácter de un papá, el carácter de una mamá, vos mujer que sos madre de hijos, que estás criando, que estás formando futuros hombres y mujeres que deberían ser de bendición para esta sociedad. Tenés que ser una persona con los dones del Espíritu Santo, con el carácter de Dios, con el corazón de Dios y una persona que tiene el corazón de Dios es una persona que tiene amor, que tiene gozo, que transmite felicidad en su hogar, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter de una madre donde siempre la hija y el hijo quiere volver a refugiarse y también el papá para ser padre. Para llevar y desarrollar el ministerio del hogar, yo necesito tener un espíritu de valentía. No debo ser cobarde. Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Y cuánto dominio propio se requiere en esta labor de ser padres? ¿Cuántas veces, hace un tiempo atrás estuve leyendo un versículo bíblico donde decía el Señor y callaré por amor a ti? ¿Cuántas cosas nos callamos nosotras, las mujeres, las madres? ¿Cuántas cosas no decimos porque sabemos que nuestras bocas pueden salir palabras de destrucción? Pero no todos son conscientes. Muchas mujeres andan por ahí diciendo cosas que destruyen el corazón de sus hijos. No tienen dominio propio en su ira y comienzan a rotular a sus hijos diciéndoles inútiles y cuántas palabras de maldición que de verdad inutilizan para siempre a nuestros hijos. Mujeres que no tienen dominio en su boca deben arrepentirse. Pidan perdón a Dios y pidan perdón a sus hijos. Restauren su autoridad como madres. Restauren la autoridad de sus palabras. A veces nuestras propias a las otras palabras que queremos que nuestros hijos ejecuten pero no tienen peso porque le quitamos todo el peso cuando decimos palabras necias. No puede de una boca salir agua dulce y al mismo tiempo salir aguas amargas. Arrepintámonos y seamos maduras y ejerzamos el dominio propio de nuestras emociones. No permitamos a nuestra boca ser dominadas por la ira por la irritabilidad. Construir familia requiere ser muy valiente. Requiere despojarnos de la cobardía que nos lleva al temor a la renuncia de nuestros deseos egoístas. Otro punto que yo creo que es de hecho la defensa principal de un hogar es el amor devoto porque la maternidad es un voto requiere una devoción. Primero que nada la palabra devoto viene del latín devotus que significa sagrado o delicado. Por lo tanto tener un amor devoto es tener ese tipo de amor que nos hace consagrar a nuestras familias delante de nuestros ojos. Se refiere a ese tipo de amor duradero que está relacionado con el compromiso a largo plazo. Un compromiso innegociable en donde tenemos las ganas de construir una vida en unidad más allá más allá que con el tiempo podríamos estar perdiendo el deseo, el entusiasmo, las pasiones donde las pasiones disminuyen. El amor devoto sostiene una familia. El amor devoto es un sentimiento de profundo respeto a lo sagrado que representa la familia ya que como estructura familiar representamos de manera mística la relación matrimonial a la relación de Dios con su esposa que es la iglesia y nuestra relación con nuestros hijos representa la relación que Dios Padre tiene con sus hijos su pueblo escogido. Ya sea que vivamos solteros o que vivamos casados estamos representando a Cristo en esta tierra. Estamos representando nuestra ciudadanía celestial con lo que vivimos contamos quién es Dios. Una persona que tiene amor devoto a su familia posee una vida devota hacia ella es decir está consagrada está dedicada a ella a defenderla de cualquier amenaza que se levante ella es fiel el amor devoto es leal y dispuesto a renunciar a un lo que más amamos como sacrificio de amor por la subsistencia de nuestros hogares no no es negociable que nuestra familia continúe en pie las personas que aman devotamente su familia hace todo el esfuerzo de protegerlas de cualquier especie de maldad incluso de mi propia maldad incluso de mi propio egoísmo que es maldad pues muchas veces nuestros deseos egoístas son la mayor amenaza que pretende destruir a las familias la madre y el padre devoto separa un tiempo especial para tener comunión y crecer en relaciones profundas con su hogar con su familia invierte tiempo para fortalecer los vínculos está dedicada a servirla a formarla entrete entrenarla y lanzarla a la voluntad de Dios entrenamos a nuestros hijos a una voluntad futura que va a ser revelada con el paso de los años ellos van a entender lo que Dios tiene para sus vidas si no hacemos todo esto con nuestras familias debemos saber que estamos pobres de amor devoto estamos dando una creando una carencia enorme porque el amor es presencia queridas madres el amor no es champión no es maquillaje no es ropa el amor es presencia ropa vestidos esas son necesidades que se van supliendo bajo nuestra responsabilidad maternal y paternal pero amor es respirar al lado del corazón de nuestros hijos es poner nuestros oídos al pecho de nuestros hijos y conocer el latido de su corazón lo hacen lo hacen para no perder el asombro del milagro de esa vida que un día cuando te fuiste por primera vez a hacer una ecografía lloraste y saltaste de alegría cuando escuchaste ese puh 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 no importa que tenga veinte no importa que tenga treinta seguí poniendo tus oídos en sus pechos acordate del milagro que Dios te concedió luego de eso toda risa que hagamos sabiendo que detrás nuestro hay un hijo o una hija llorando todo va a ser una felicidad falsa todo es mentira todo es un fabricado es una ilusión y hay mucha gente hay muchos padres y muchas madres que hoy están viviendo una fantasía una ilusión de vida esa vida fuera del compromiso que Dios les concedió habiendo violado sus votos hechos en el altar les dejará un profundo vacío en el corazón la Biblia dice que si no tengo amor nada soy pero se refiere al tipo de amor de Dios ese tipo de amor que dice que todo lo sufre que todo lo espera que todo lo soporta que no se jacta que no se envanece porque cuando las pasiones te traicionan cuando tus deseos vanidosos quieren tomar control de tu de tu voluntad o de tus decisiones el amor de Dios que todo lo sufre ese amor que anula tu egoísmo va a salvar tu familia y la única manera de poder tener en abundancia ese amor es siendo devotos a Cristo es teniendo una devoción a Dios queridas mujeres una casa lo construyen los albañiles pero un hogar lo construye mamá y papá una casa lo diseñan los arquitectos de hecho los albañiles siguen las instrucciones de los ingenieros de los proyectistas del arquitecto que diseñó esa obra pero un papá y una mamá que está construyendo un hogar obedece a las instrucciones de nuestro perito arquitecto Jesucristo quien diseñó tu familia y más vale que para poder terminar esta casa este edificio que Dios te concedió vos busques la voz de este arquitecto se construye con sabiduría con sacrificio con abnegación una casa se construye con perdón tras perdón el perdón que no es un préstamo de paz sino que es un regalo de paz se construye con fe con esperanza con persistencia así se construye una casa y Jesucristo dijo algo muy sabio estando faltando poco tiempo para el ser sacrificado estaba tratando de enseñarle a sus discípulos lo que lograría su muerte y ellos no lo entendían en el capítulo el capítulo 16 de Juan hay un verso muy importante que nosotras las mujeres podemos entenderlo muy bien o por lo menos las que hemos dado a luz cuando una mujer está embarazada ella dice está por dar a luz sufre mucho en ese momento pero una vez que nace el bebé la madre olvida todo el sufrimiento se alegra porque ha traído un niño al mundo se alegra porque ha dado a luz un futuro hombre y una futura mujer y un hogar se da a luz y también se gesta dentro de nosotros a puertas cerradas en nuestros hogares en nuestras recámaras se gesta cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el concepto de la reconciliación del perdón de la gracia del respeto mutuo también estamos a punto de dar a luz padres y madres cuando nos encerramos en la habitación con nuestros hijos y les disciplinamos estamos gestando hombres y mujeres que sabrán ejecutar justicia cuando vos disciplinas a tus hijos vos les estás enseñando justicia a tus hijos tenemos tenemos un llamado muy grande el llamado de formar futuros hombres y mujeres que también ellos si Dios así lo quiere formarán familias y no se nieguen a ser madres madres conforme a la palabra de Dios porque una vez que sus hijos saboreen la dulzura de una maternidad conforme la palabra de Dios ellos siempre van a querer volver a la casa de mamá y de papá porque ese dulce no se vende en los supermercados no se venden en los moteles en las discotecas esa dulzura está en los brazos de mamá en la oración de mamá en el dulce consejo de mamá ese es un privilegio que solamente una mamá puede tener tenemos un desafío enorme en medio de una sociedad que tiene terror a la maternidad algunas dicen yo ser mamá y renunciar a mi título hay madres que fueron formadas o mujeres que fueron formadas por sus propios padres diciéndole mira mi hija acá tu título es tu marido no me vengas con la historia de matrimonio sin antes no tener tu título un trabajo una cuenta bancaria estable y una casa propia por si te divorcies de aquel que quiera acercarse a vos y no estés desamparada desde el vamos estamos sembrando temor e inseguridad hace poco tiempo una joven me dijo me quiero casar pero no sé todavía porque todavía no tengo quiero tener mi casa propia primero y yo le miré espera un poco te estás privando de la hermosa historia de un matrimonio de construir juntos de empezar de cero juntos no te digo que seas irresponsable y te cases con alguien que no te puede dar un futuro pero te estoy hablando casarte con alguien que tenga tu mismo espíritu que sea guapo que sea trabajador hagan juntos unan juntos sus fuerzas y hagan historia hagan historia construyan más adelante ustedes van a dar unos pasitos hacia atrás y van a mirar y van a tener que retroceder porque la casa se va a ver tan alta y van a decir te acordás cuando para este primer piso tuvimos que renunciar a esto y te acordás cuando para este segundo piso tuvimos que negarnos tal cosa y te acordás para esto hay historia y familia es historia la historia es el sentido de la existencia de todos en este mundo yo le doy gracias a Dios por mi familia yo estoy peleando por mi familia y no soy perfecta ni mi marido ni mis hijos estamos peleando contra las enormes tentaciones de este mundo que valga la redundancia nos quieren tentar a tirar la toalla pero por más pesada que sea la carga yo no voy a renunciar a mi familia por más fuerte que pueda ser el golpe de una caída no me voy a quedar postrada voy a seguir peleando por mi familia porque no pienso porque no planeo entregarle a mi enemigo Satanás mi familia en una bandeja de plata él no se merece Dios te ayuda ¿podés creerlo? ¿podés creer que Dios te va a ayudar? mujer soltera hombre soltero porque esto también en algún momento va a pasar en la tele y van a escuchar también hombres que están en estado de soltería y que Dios les llama a servir en ese estado ¿podés creer que Dios te va a sostener? el justo el justo por la fe vivirá y como dijo el apóstol y si retrocediere no agradará a mi alma por lo tanto no voy a retroceder vamos a levantarnos vamos a levantarnos y vamos a levantarnos como madres y vamos a levantarnos como mujeres de Dios algo que una vez me impactó mucho que leí en un salmo David dijo a Dios en un salmo donde él clamaba perdón a Dios por sus pecados un hombre que aquel que conoce medianamente la historia de David sabe que fue un hombre que falló mucho con su familia uy que metió la pata este hombre metió la pata principalmente en cuestiones de adulterio y asesinato es duro decir esto es duro hablar y contar estos trapitos sucios de un hombre que Dios dice es ahí mi siervo cuyo corazón es conforme mi corazón y ese salmo él llora y él dice señor mojé mi almohada con mis lágrimas toda la noche y mis huesos me duele porque la angustia que yo tengo me hace doler todo mi ser señor júzgame conforme la justicia de mis manos cuando yo leí ese verso les prometo que me costó mucho entenderlo porque yo conociéndome a mí misma no sé si le diría al señor mira mis manos y juzga mis manos pero tiempo después el señor me hizo entender ese versículo cuando nosotros levantamos nuestras manos delante del señor nosotros no presentamos la justicia humana nuestra sino nuestra justicia espiritual y tu justicia y mi justicia delante de dios cuando levanto la mano lo que él ve en estas manos es una mano bañada de sangre del cordero de dios esa sangre vos lo presentas delante del señor una sangre que no está justificando tu pecado pero justifica tu arrepentimiento justifica tu tu pedido de perdón y yo sé que como familia hemos fallado como mamá como papá como hijas como hijos porque no somos perfectos y porque a veces las circunstancias parece que nos pone traba y no nos permite ser quien deseamos y como dice el apóstol Pablo miserable de mí lo que yo quiero ser no soy lo que quiero hacer no lo hago quiero ser santo pero al final termino haciendo lo que justamente mancha mi santidad señor quien me va a librar y ahí viene nuestro superhéroe Jesucristo quien se levantó de entre las tumbas venciendo la muerte cuando él dice estas palabras que yo lo tomo de parte de él justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios amén tu justicia y tu paz con Dios es el sacrificio de Cristo y él cubre hoy ahora en medio de tu arrepentimiento en medio de tus lágrimas en medio de tu humillación él está cubriendo la maldad de tu pecado porque es es debido es necesario reconocer delante de Dios que nuestros pecados son maldades que destruyen nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos de nuestra familia ¿cuántas decisiones egoístas hemos tomado para satisfacer nuestras nuestros ni siquiera necesidades porque es imposible el pecado no es una necesidad sino satisfacer deseos pecaminosos pensamientos argumentos emociones pecaminosas y eso ha sido una amenaza de destrucción a nuestras familias a nuestros hogares querida mujer vos tenés el ministerio si sos casada tenés el ministerio del hogar sé sabia discerní tu tiempo hay un tiempo para amamantar hay un tiempo para destetar hay un tiempo para ir al colegio para choferear y choferear y choferear y hay un tiempo donde ellos van a ir de la casa donde van a ser más independientes y sabes que mi querida no es un pecado que ahí abras tu cajón y quites tu título y vayas al mundo a hacer lo que tenés que hacer no está mal tus tiempos están administrados sabiamente en las manos del Señor invertí tu tiempo en el ministerio del hogar eso lo digo a las mujeres casadas amén oramos quiero primero que nada vamos a cerrar nuestros ojos primero que nada yo quiero invitar a estas mujeres que han venido por primera vez a este lugar de oración y de estudio de la palabra de Dios yo quiero invitarte a que pases acá al frente me gustaría orar por tu vida y me gustaría guiarte a una oración de fe como hace rato dije recito un versículo bíblico el justo por la fe vivirá y yo te invito a que seas una mujer sabia y justa y que vivas por la fe vení a asociarte con el Señor para administrar tu casa para administrar tu vida es la mejor sociedad que podés hacer es asociarte con Jesús porque Él es el que creó tu historia el plan de tu vida Él lo diseñó Él es el creador del matrimonio de los hogares Él es el creador de todo diseño en tu vida estás dando un golpazo al asociarte con el creador del universo el que dice la palabra sostiene todo lo que hay con el poder de su palabra y Él te va a sostener a vos también porque si Él tiene el poder de sostener las galaxias los planetas las estrellas y no se caen y no están tronándose una entre otras y ninguna de ellas ha caído y ha destruido el planeta porque Él tiene así todo direccionado y si Él de esa manera controla el universo estableciendo un orden perfecto para nuestra subsistencia cuánto más no lo va a hacer en tu vida recibimos al Señor como nuestro Salvador le invitamos a Jesús a nuestra vida y a nuestro hogar repitan conmigo estas palabras Señor yo reconozco mi necesidad de Ti como te necesito Jesús con mi mano en mi corazón te digo yo te necesito te necesito Jesús y reconozco mis pecados reconozco la maldad de mi corazón pero presento delante de Ti y te pido les pido a todas que levanten sus manos al Señor hagan este acto de fe y digan te presento la sangre de un cordero inocente que murió en la cruz del Calvario para pagar mi condena yo me merecía estar en esa cruz era yo quien debía haber sido avergonzada públicamente no tú Señor tú eras inocente yo soy culpable yo reconozco mi culpabilidad yo reconozco como ese ladrón que se arrepintió a tu lado antes de morir y dijo ciertamente nosotros somos malos yo soy malo pero vos sos inocente acuérdate de mi Jesús acuérdate de mi llévame contigo quiero estar contigo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te reconozco como mi Salvador perdóname toda mi maldad toda mi necedad toda esta vida que he vivido sin ti dándote la espalda ignorando tu palabra despreciando muchas veces tu palabra santa que son las escrituras la Biblia perdóname Señor toda necedad perdóname Señor por no haberte buscado a tiempo pero hoy estoy delante de ti reconociendo que tenés el poder porque en tus manos están todos los tiempos y vos podés redimir mis tiempos podés redimir mi historia podés cambiar mi destino Señor en el nombre de Jesús te entrego mi corazón y mi vida yo te pido mamá por favor créelo te pido por favor empeza a ministrar a tus hijos empeza a imponer tus manos y ministra paz yo oro por tu vida decirle yo oro por tu vida mi hija yo te bendigo yo imparto no tengo todo lo que quisiera darte pero lo poco que tengo te lo doy mi hija mi hijo yo te doy todo lo que tengo si es poco te entrego mi poco yo te entrego totalmente te entrego todo todo mi hija la porción que Dios puso en mi vida yo te imparto yo te lo doy en el nombre de Jesús para que seas una mujer y declaro que vas a ser una mujer de bendición una mujer que va a prosperar que va a caminar con la cabeza en alto una mujer llena del Espíritu Santo de Dios hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús declaro las puertas y declaro los caminos de Dios abierto delante de ti y de tu descendencia para siempre una mujer virtuosa una mujer que se levanta temprano para hacer el bien y no el mal una mujer que camina con pies de autoridad que va con la frente en alto mirando a su Señor no por la altivez sino mirando de quien tiene ella dependencia yo te bendigo en el nombre de Jesús yo te bendigo amén y amén amén amén